Y a esta hora las autoridades realizan una campaña de sensibilización con los viajeros que entran y salen de la ciudad para que cuiden a sus menores de edad y a su vez protejan su equipaje. Dayani Saza, ¿qué otras recomendaciones para esta época de vacaciones? Buenas tardes. Laura y Televidentes, muy buenas tardes. Pues ya comenzaron muchas personas a salir de la ciudad para celebrar esta Navidad y fin de año. Nos encontramos en la Terminal del Norte, donde las autoridades hacen un acompañamiento especial para brindarles todas las recomendaciones e información a estas personas para que tengan un viaje seguro. Y para esto me acompaña el Capitán Jorge Rodríguez de la Policía de Tránsito y Transporte del Valle de Aburrá. Bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Y cuáles son esas recomendaciones y el acompañamiento que ustedes hoy le están brindando a toda la comunidad? Dayani, muy buenas tardes. A los televidentes, muy buenas tardes. Pues en coordinación y un trabajo conjunto que se han ido haciendo con las administraciones municipales, con la Terminal de Transporte, con las empresas de transporte público Para esta temporada tenemos programado 30 áreas de prevención dentro del área metropolitana y el departamento de Antioquia. Se prevé una movilización de un aproximado de más de un millón de personas en esta temporada. Si va a abordar alguno de los vehículos de servicio público, debe hacerlo en los puntos autorizados. Esto le permitirá a usted tener o contar con las garantías legales de que en caso de que suceda algo especial, tenga quien le responda. Por parte de la dirección de tránsito hay 700 policías destinados a las actividades sobre las vías. Sin embargo, el departamento de policía de Antioquia y la metropolitana al Valle Aburrá también están colocando personal destinado a esa seguridad. Tenemos alrededor de estas otras unidades policiales unos 1.800 policías que también van a estar ayudando sobre las vías, atendiendo casos de convivencia y seguridad ciudadana, de que usted llegue de pronto a un parador y allá va a encontrar su amigo policía que lo está orientando y lo va a estar cuidando. Bueno, Capitán, muchísimas gracias. Es importante también que al momento de usted viajar en alguna de las terminales, la del sur o la del norte, llegue con media hora de anticipación debido a los controles que cada una de las empresas está realizando. La hora está la información que tenemos por el momento. Continue usted con más noticias. Telemedellín, siempre con vos.